Eh, baby Eh, for you This is fair, man Y le secaron que no te toque Oh, yeah, yeah Señor socio, usted no sabe nada de esto Pero por la noche roba a su mujer Si supiera que en la cama al cielo le levo Y aunque ella te ame es más mía que de usted Señor socio, usted no sabe nada de esto Pero por la noche roba a su mujer Si supiera que en la cama al cielo le levo Y aunque ella te ame es más mía que de usted Pregúntale a ella quién es el que la despiste 24-7 todas las noches Tú eres un fake guy y no la conoces Y yo en el cuarto quitándole los broches No le creas cuando te dice que sale con todas sus amigas Porque en la noche me pide que Rumañejo y poca luz Fumemos los dos pa' elevar Así que lo que hacemos es prohibido Pero no tengo la culpa de que ella quiera venirse conmigo Señor socio, usted no sabe nada de esto Pero por la noche roba a su mujer Si supiera que en la cama al cielo le levo Y aunque ella te ame es más mía que de usted Señor socio, tú no la valora En velocidad 160 kilómetros por hora Ya llegó la hora De que acepte la derrota Por favor hermano colabora No insistas más Y vete como un buen perdedor Que aquí no hay nada que lamentar Ser culpable de todo fui yo Y yo solo se sentía sola Por eso me llama a cualquier hora Si se ve bonita tú no le dices nada Por eso es que tiene la llama apagada Encima de mí De seguro no piense en ti No le vuelvas a insistir Porque yo la hago venir Señor socio, usted no sabe nada De todo Pero por la noche roba a su mujer Si supiera que en la cama al cielo le levo Y aunque ella te ame es más mía que de usted Señor socio, usted no sabe nada De todo Pero por la noche roba a su mujer Si supiera que en la cama al cielo le levo Y aunque ella te ame es más mía que de usted Dice suela mami Derek Rose Haciendo música a otra galaxia For you baby baby Fela on the beat baby Tú sabes cómo va Mami 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 Mami